Este tío, con gente que no cualquiera lo sabe bailar, y lo baila también, así es que todos los demás han agregado la fiesta, ya que eso hay en la fiesta, la más grande, más querida y más superada, por toda la región, por favor, la gente aquí, por ustedes de la gata principal de Díaz Lampato, desde el caso de Díaz Lampato, partiendo, el gol, la guarda principal de la grande de Díaz Lampato. Díaz Lampato 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 Díaz Lampato